Transformers es una franquicia exitosa y muy querida por los fans. Esta franquicia estrenó su primera entrega en 2007, y desde entonces, Paramount ha seguido produciendo más y más películas de Transformers con el paso de los años, contando hasta la fecha con un total de 7 cintas de este interesante y explosivo universo de Autobots y Decepticons. He visto estas películas desde que era un niño, por lo que se puede decir que crecí con ellas, las fui a ver al cine y de vez en cuando las tengo de fondo mientras realizo otras actividades. Siempre han habido algunas películas que prefiero por encima de otras, pero nunca me había detenido a reflexionar a profundidad el porqué de estas preferencias, ni si eran afirmaciones válidas. Es por eso que el día de hoy repasaremos un poco estas películas, para recordar qué tan buenas, malas o mediocre son. Esto con el propósito de determinar una lista de las peores películas de Transformers hasta las mejores películas. Así que compra un Camaro de $4,000 dólares, explota todo lo que tengas a la vista como Michael Bay y acompáñame en este nuevo video del top más polémico de Transformers. Y recuerden, esta solo es mi opinión, es una lista, cero objetiva y es bastante personal, así que si no estás de acuerdo conmigo, hazme saber el porqué en los comentarios y déjame cómo ordenarías tú las películas de esta franquicia. Ahora sí, vamos con el video mis panas. En el séptimo puesto nos encontramos con la última entrega de la línea principal, Transformers, el último caballero. Esta cinta prometía bastante desde sus trailers, la inclusión de una trama en la que Optimus le daba la espalda a los Autobots me parecía más que interesante. Asimismo, vimos un trasfondo más profundo relacionado con el Rey Arturo y sus caballeros. Estas premisas me agradaron en primera instancia, sin embargo, una vez trasladadas a la pantalla, no siento que hayan generado el impacto que se deseaba, puesto que pasan desapercibidos y no se siente una implicación realmente significativa. No creo que hayan sido implementaciones malas, pero la manera en la que fueron entregadas no fue la mejor en mi opinión. Exceptuando estos últimos aspectos, esta es la última película que querría ver de la franquicia, puesto que me parece la menos divertida y la menos entretenida, porque al final del día sigue teniendo la misma historia de siempre, los Decepticons intentando llevar a Sabentron al planeta Tierra, lo que provoca una pelea final con un vergo de explosiones. Claro que un 90% de la franquicia tiene esta misma trama, pero la manera en la que se desarrolla la historia mediante los chistes y los personajes humanos es lo que la puede hacer variar un poquito y hacer de la película un poco más explotable. En este caso, los humanos no me parecen interesantes y no disfruto de sus interacciones. Vaya, no son un mierdón, pero simplemente no hay esa química y esos diálogos divertidos e interesantes que te metan de lleno en la historia. Pero bueno, he de decir que sí tiene partes entretenidas y los efectos especiales, ya como de costumbre en la franquicia, son muy buenos, pero lo que más me cagó fue el cambio de formatos en la pantalla cada 2 segundos. No lo tolero y me parece súper incómodo. Pero bueno, Transformers, el último caballero, se queda con el último puesto de este top. En el sexto puesto encontramos a Bumblebee. Esta entrega es una película bastante buena a diferencia del último caballero, en mi opinión. Es más consista, más centrada, tiene una historia un poco más con los pies en la tierra y es un poco más underground. No hay batallas enormes ni mil explosiones simultáneas. Tiene buenas actuaciones. Está la hermosísima Hailee Steinfeld y la vibra de la película se siente diferente, pero adecuada y acertada. Sin dudas, le da un poco de aire fresco a la franquicia luego de varias entregas consecutivas entregando casi el mismo producto ligeramente cambiado. Y eso siempre es bien recibido para mí, siempre y cuando esté bien hecho. Y esta no es la excepción. Bumblebee puede ser una mejor película que varias de las que están más arriba en el top. Sin embargo, al ser una cinta un poco más de origen, entre comillas, peca, en mi opinión, de ser un poco lenta y tediosa. Es una cinta con mucho corazón y la primera vez que la vi fue una buena experiencia, pero no siento que sea la más divertida ni palomera de la franquicia. Y creo que es una de las que no repetiría y es por eso que la coloco en el sexto puesto del top. Pero me interesa saber dónde la pondrías tú, así que hazmelo saber en los comentarios. En el quinto puesto tenemos a Transformers 2, la segunda entrega de las películas de Michael Bay. Esta entrega, como es de costumbre en la trilogía original, es un poco más de lo mismo, pero sigue funcionando. El carisma de Sam y la dualidad que tiene con los demás personajes es una gran parte de los disfrutables de esta película. Asimismo, las escenas de acción, la música y los efectos especiales son bastante buenos, y a pesar de que la trama no es exactamente la mejor, mínimamente la película es entretenida, y si la están pasando en la tele, la verdad es que no la cambio. Lo que considero que falla en esta película es que a pesar de que claramente la franquicia no es la más seria en la ilustre del cine, esta rebasa un poco los límites de los chistes y los momentos ridículos, que en realidad no me molestan, siempre y cuando haya un balance. Al final, una buena película en mi opinión, es una película balanceada entre todo lo que la hace buena, y esto no tiene dicho balance. Tiene muchos chistes, muchos momentos que intentan hacer reír al espectador, y esto paca un poco los momentos serios. En fin, definitivamente no es la mejor de la franquicia ni de la trilogía, pero me parece divertida y la volvería a ver cualquier día de la semana. En el cuarto puesto tenemos a Transformers, la era de la extinción. La era de la extinción marca el inicio de una nueva era para la saga, ya que deja de lado a los humanos de siempre para centrarse en una nueva historia con nuevos personajes. La adición de estos personajes me pareció adecuada, empatizas de cierta manera con ellos y la pasas bien, pero no son la mitad de divertidos ni entrañables como lo fue Sam, Michaela, Seymour y demás. La historia, a pesar de no ser mala, me parece que tambalea un poco y no es tan consistente, pero bueno, qué película de Transformers si lo es, ¿no? Y lo que más destaca para mí son los nuevos Autobots. Tienen personalidades definidas, divertidas, cada quien tiene su rol único y los diseños están muy bellacos. Desde el cabrón negro que es como policía, hasta los dinosaurios. Muy top los diseños de los Autobots y Decepticons en esta entrega. En general, una película disfrutable y palomera. Inauguramos el podio con la más reciente entrega de la franquicia de Transformers, El Despertar de las Bestias. Esta cinta es de cierta manera una continuación de Bumblebee, pero si les soy completamente honesto, estoy muy muy perdido en cuanto a la continuación de estas películas. Pero bueno, eso no nos impide disfrutar la película por sí solo. El Despertar de las Bestias es una película bastante entretenida. Cuento con una trama más que competente a pesar de que, de cierta manera, sigue siendo un poco más de lo mismo. Pero los personajes, tanto humanos como robots, cuento con una gran química y se complementan entre sí. Realmente los nuevos Autobots son muy buenos y empatizas con ellos al mismo tiempo que con Noah. Mirage fue un buen agregado y le aporta mucha diversión y un buen toque hilarante a la cinta. La película cuenta con muchos valores y te permite meterte de lleno a esta mediante sus personajes, mediante la trama, los visuales e intenta innovar, aspecto que respeto bastante. El Despertar de las Bestias se queda con el tercer puesto de este ranking. En el segundo puesto se encuentra Transformers, el lado oscuro de la luna. Esta tercera entrega de la trilogía original llegó para cerrar el ciclo de la historia de los Autobots y The Sun with Wiki y me parece una de las películas más entretenidas y palomeras de toda la franquicia. La trilogía tiene algo muy especial que la hace única para mí, y ese algo es Shia LaBeouf. Este hombre tiene un carisma enorme, es muy fácil de encariñarse con él y por consiguiente empatizar, por lo que realmente siente su felicidad, su tristeza y su preocupación. Esta película fusiona muy bien el aspecto de la comedia con la parte seria. Tiene momentos muy cagados que genuinamente son graciosos, o por lo menos para mí, así como tiene momentos desgarradores y emotivos, y el balance que le faltó a la segunda entrega lo tiene esta película de sobra. Claramente las escenas de acción son muy buenas, muchas explosiones, muchas cosas pasando en pantalla, peleas chingonas, efectos poca madre y autos muy lindos. Me gusta que sientes realmente la seriedad de la situación, sientes esa presencia de los... Sientes esa presencia de los Decepticons y el peligro que representan. La música genera una muy buena dualidad entre lo que vemos y lo que escuchamos, y en términos generales, esta película es bastante palomera y muy entretenida, y es por eso que se queda con el segundo puesto de este top. El oro se lo lleva a Transformers, la primera entrega live action de la franquicia estrenada en 2007. Esta cinta me parece junto con el lado oscuro de la luna, una joya más que disfrutable. Pero ojo, no estoy diciendo que sean películas dignas de Oscar ni mucho menos, pero verga, jamás me he aburrido viendo estas películas, y sabes que una película es buena cuando la puedes ver miles de veces sin aburrirte, y eso me pasa con estas cintas. Transformers nos cuenta la historia de los Autobots y Decepticons en la tierra, y cómo la llegada de estos se relaciona con Sam, en mi opinión, el mejor protagonista humano de la franquicia hasta la fecha. Los Autobots, claro que son parte clave de la trama, ya que todos son únicos y realmente te encariñas con ellos, pero lo más fuerte de la trama para mí es el viaje de Sam al lado de Mikaela, puesto que es cagado, pero también emocional en cierta medida. El hecho de que Bombos visea su auto y su pana, le dio un toque muy positivo a la entrega. Para el año en que se estrenó esta película, tiene unos efectos más que increíbles, efectos que son mejores que los de hoy en día. Hay momentos muy icónicos y genuinamente sientes la presencia de los Autobots. Así que, vamos a ver algunos ejemplos de las escenas más chingonas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los efectos se ven muy cabrones, reales y te meten de lleno en la película. Esta entrega es la más palomera de todas. Es muy digerible, excesivamente disfrutable. Es la más icónica y sentó unas bases muy sólidas para formar una de las franquicias más exitosas en el mundo del cine. Puede que ya se hayan desviado un poco de la fórmula, pero esta película supo capitalizar bastante bien y fue un gran éxito en taquilla, recabando más de 700 millones de dólares, lo cual para el año 2007 era una cantidad masiva. En fin, mis panas, eso ha sido todo por mi parte en este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No se les olvide darle like si les gustó, comentar su propio topo en los comentarios y suscribirse, ya que significa muchísimo para mí. Tampoco se les olvide darse una vuelta por el canal, ya que hay más tops muy similares a este, como uno de películas de Rápidos y Furiosos, de películas de Spider-Man y demás. Pero bueno, espero que estén muy bien, panas. Les mando un abrazote y nos vemos muy pronto en un próximo video.